¿Cómo se va a llevar a cabo el día viernes 26 de junio? Y el tema principal, por así decirlo, es el encare del campeonato para la segunda parte del año en base a que Ramplas se retiró del campeonato. Pero bueno, lo que va a hacer es tratar de unificar criterios y ver qué es lo mejor para el desarrollo del campeonato. Y que no cada uno mire su chacrita y que mire lo mejor, lo que es lo mejor para todos. ¿Sorprendió esta decisión de Ramplas? No, personalmente no. Ellos hasta dudaron desde un principio en entrar en el campeonato. La dirigencia un poco se la jugó y apostó a arrancar el campeonato de la manera que arrancaron. Creo que después lo que hubo fue, creo, no, estoy seguro que fue más relacionamiento entre lo que es dirigencia, jugadores y jugadores cuerpo técnico también, me animaría a decirte, porque también nos hicieron llegar varias inquietudes de jugadores que mantuvimos un par de reuniones. Pero, o sea, nosotros más allá de haber actuado como mediadores, no podíamos entrometernos en lo que son los problemas internos de cada institución. Cada institución tiene su estatuto y, bueno, si hay socios o hubo socios en su momento que estaban en desacuerdo, o sea, tienen los carriles correspondientes como para hacerlo saber. Eso es importante aclararlo porque se había hecho una movilización de los propios jugadores que tenían la intención de jugar y demás, pero no se puede hacer de otra forma que no sea con el aval de la propia institución. A principio de temporada, como requisito indispensable, cada institución manda una lista con las autoridades. Nosotros no nos tenemos que ceñir a eso. Igualmente, se llegó a hacer, ya con todo esto casi consumado, se llegó a hacer una reunión con allegados, con jugadores y eso, y se les explicó que nosotros, más allá de ser un poco de mediadores, no teníamos poder de resolución ni de tratar de modificar cualquier decisión que haya tomado la Asamblea, en este caso de Rampla, que fue lo que se nos comunicó en la carta. Eso, o sea, el poder de autodeterminación de cada institución lo va a seguir teniendo y la Liga es ajeno a ello. Ahora, ¿hay sanciones importantes que pueden recaer sobre Rampla? Sí, o sea, esto ya se elevó la semana pasada al Tribunal de Penas y si no se resolvió en forma inmediata debe ser porque el Tribunal se va a tomar el tiempo que tiene, el tiempo necesario como para tratar de adoptar una resolución un poco ejemplarizante y que no siente precedente para más adelante. Van a evaluar lo más seguro lo que son atenuantes y agravantes en cada caso irán a citar, pienso yo, a los integrantes de la comisión directiva. Pero ya te digo, o sea, trastoca todo desde la segunda fase hasta el tema de definición y hasta el tema de que teniendo un cuadro libre van a ser dos cuadros que van a quedar libres por fecha, como también el acomodar un poco el cuerpo tanto este año como a partir del año que viene con el desarrollo de la actividad local, que hay que cuidarla mucho. Se abrió un periodo de pase especial para los jugadores que son de Rampla, no para que puedan ir a otras instituciones. Sí, el mismo va desde ayer, desde ayer martes hasta el lunes 22 inclusive. Así que, bueno, todo jugador que sea de Rampla o que sea jugador de la liga que haya pedido pase interno para Rampla, tiene la posibilidad de poder cambiar de institución. En base a una consulta que hicimos en OFI, o sea, se autorizó a realizar eso. Lo que sí queda por afuera de eso son los jugadores que hayan ido con pase intersectorial, ¿no? O sea, jugador que hubiese venido de otra liga o que haya venido desde Montevideo o algo, esos quedan fuera de lo que es el periodo de pase. Pero, o sea, va todo rodando de buena manera y yo creo que en esta reunión que vamos a tener el 26, que tienen que concurrir en forma obligatoria presidente, secretario y algunos de los delegados o cada institución, vamos a marcar alguna pauta para el resto de la temporada, así como para el año que viene, para ver fecha de inicio y forma de disputa.